Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ya se viene el nuevo Porsche 911 2025 y como dice aquí el título, el primer 911 híbrido de la historia ya tiene fecha de treno bueno, como sabemos el modelo de Porsche por excelencia prepara importantes novedades, entre ellas una inédita mecánica híbrida, o sea electrificada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno luego de presentar el nuevo Macan ED, la marca automotriz alemana Porsche trabaja a fondo la renovación de su coche por excelencia el actual modelo 911, conocido bajo el código interno 992, así que así no es de extrañar que los espías de este mismo sitio web que harán drive de España ya se lo encontraron tanto en el circuito de Nürburgring en Alemania, donde se llevaron a cabo una serie de pruebas hace algunas semanas como en los alrededores sin olvidarse los parajes nevados del norte de Suez bueno, luego de su paso por su país, ahora este ilustre coche deportivo alemán volvió a los parajes gélidos septentrionales para continuar con su desarrollo bueno, el objetivo es nosotros que poner a punto toda una evolución técnica que ya está por descubrirse porque su fecha de presentación ya se encuentra a la vuelta de la esquina y bueno, los cambios exteriores de los prototipos que se vieron hasta el momento se limitaban a un nuevo faldón frontal que poseía tomas de aire y luces de circulación diurna bastante camufladas aunque rediseñadas y bueno, las recientes imágenes que acaban de recibir aquí en esta misma página web Carandriver España muestra un ejemplar desprovisto del habitual camuflaje que permite contemplar el nuevo paragolpes o parachoques, como quieran decirle, frontal y sus entradas de aire con elementos verticales y bueno, la parte posterior también será modificada por el lavado de cara, especialmente por su parte inferior con sus dos tubos de escape o escape o salida escape, como quieran decirle, más adjuntos y bueno, sería algo lógico pensar además en nuevas llantas y colores de pintura para su carrocería como curiosidad se ve que los grupos ópticos y las letras de este coche en la parte posterior continúan camuflados y bueno como sabemos estas fotografías se suman a las anteriores procedentes de los ya mencionados paragigélidos protagonizadas por la variante turbo que es una de las más prestacionales de la línea y bueno, si bien la parte frontal posee exactamente el mismo aspecto que el modelo de hoy en día todo hace indicar que la marca automotriz Stuttgart, la alemana Porsche va a introducir unos nuevos paragolpes o parachoques, como quieran decirle con el propósito diferencial del resto de las versiones de menor rendimiento de la línea 911 mientras que la saga sí que exhibe los cambios definitivos que se van a introducir en este popular coche deportivo y bueno, así se ve un paragolpes o parachoques, como quieran decirle, completamente distinto unos pilotos que también podrían cambiar y una salida de escape o tubos de escape o escape, como quieran decirle ubicadas fuera de la zona central y bueno, esto se debe, esto último se debe a los cambios que plantea introducir la marca automotriz alemana en el plano mecánico y bueno, aunque este vehículo que divisaron los espías de este mismo sitio web Carandrever España, en Suecia, todavía no parecía tener el nuevo sistema de perfusión híbrido bajo su capó y bueno, la tecnología electrificación en el 911 definitivamente ya se encuentra en marcha tal como confirmó el mismísimo CEO de Porsche y bueno, de hecho su llegada está prevista para la actualización que se verá en las imágenes que están junto a este artículo noticioso y de ahí que los tubos de escape se hayan situado en la nueva ubicación dejando espacio para albergar los motores eléctricos y la batería de alta tensión y bueno, según los espías de esta misma página web Carandrever España, este 911 híbrido poseerá un sistema eléctrico de 400 voltios en vez de un sistema de 800 voltios que usa el modelo Taycan y bueno, ahora los de Carandrever de Estados Unidos señalan que este sistema híbrido se va a componer con un motor eléctrico que tiene como potencia 90 CV encargado de impulsar las ruedas frontales una batería de aproximadamente 2 kWh con capacidad y un profulsor Boxer Turbo Alimentado de 3 litros y bueno, de manera conjunta Sextraen tiene como potencia 475 CV aunque la marca automotriz alemana Porsche podría trabajar en una versión, una variante más prestacional que eleve la mencionada cifra por encima de los 520 CV suficiente para cerrar la brecha de rendimiento entre las variantes GTS y Turbo las cuales también tendrán cambios significativos en su sistema de profulsión y bueno, se dice esto ya que documentos de interno a los que tuvieron acceso los del medio Carandrever indican que los modelos GTS y Turbo van a abandonar los motores 6 cilindros y 3 litros de inducción forzada actuales por un nuevo profulsor Biturbo de 3,6 litros y bueno, aparte de esto, un nuevo bloque de aspiración natural sustituirá al potente motor de 4 litros de los actuales modelos GT3, GT3, RS y ST en cuanto a las variantes Carrera y Carrera S y bueno, se espera que mantenga el motor Biturbo de 3 litros por el momento aunque con ligero aumento en su potencia y bueno, no obstante, tampoco se está descartando que el 911 básico vuelva a poseer un motor atmosférico derivado del 4 litros del modelo 911 GT3 pero con cilindrada mucho más pequeña y bueno, todavía no está claro cuando se puede ver llegar a este nuevo modelo 911 por la ruta de Europa aunque ya se sabe que su presentación tendrá lugar a comienzos del verano europeo por lo que ya queda muy poco para conocer cada uno de los detalles de este evolucionado 911 bueno, hay que estar atento ante los próximos movimientos de este icónico coche deportivo de la marca automotriz alemana y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!